Pues como lo mencionas, muy a gusto, pero con cambios para que se preparen. Y es que déjenme le platico lo que va a suceder. Temperatura actual de 30 grados con un cielo despejado, humedad del 78% con la presión marcando los 1027 milibares. ¿Qué nos espera para el transcurso de esta tarde? Una temperatura de 31 grados con cielo despejado. Por la noche 29 continúan los cielos despejados, mientras que los próximos días. Un jueves marcando una máxima de 27, mínima de 13. Para el viernes hay posibilidad de precipitación, mínima de 8, máxima de 17. Sábado y domingo cielos cerrados con mínimas que van de 7 a 9 grados, máximas que alcanzan los 14 grados. Para el lunes un cielo cerrado con posibilidad de precipitación, mínima de 9, máxima de 14 con posibilidad de precipitación. En Nuevo León, Lampazos 31 grados, mínima de 19. En China, Nuevo León 32, marcando una mínima de 21. Monterrey 32, Linares 32 y Doctor Arroyo 27. Las mínimas entre 3 y 20 grados con cielos despejados. Para Piedra Negras, 28 como máxima. Monclova 31, Saltillo 29 y Torreón 33. Mínimas que oscilan entre 16 y 18 grados. Para Nuevo León, Lleón 31, Miguel Alemán 30, Reynosa 32, Matamoros 28, Ciudad Victoria 35 y Tampico 28. Mínimas entre 21 y 23 grados con cielos despejados. Mientras que en el territorio tejano, Dallas 24, Austin 25, San Antonio 26, Houston 25, Laredo 31, Roma 33, Macarón 32 y Brosville alcanzando 28 grados centígrados. Mientras que en la imagen del satélite podemos observar las condiciones que nos esperan para la República Mexicana. Y es que ingresan dos frentes fríos que impulsan masas de aire frío e inestabilidad sobre parte de la República. Y uno impulsa la décima tormenta invernal, que es el frente frío número 44, que ingresa sobre parte de Baja California y Baja California Sur, impulsando esta masa de aire frío que inclusive puede generar la caída de agua nieve o nieve en las zonas montañosas de Sonora, inclusive de Baja California se puede estar presentando este descenso en temperaturas. Para parte del norte y noreste, la entrada de humedad del frente frío número 44 y el frente frío número 43 genera toda esta inestabilidad sobre parte de la región. A tomarlo en cuenta, a quedarse con nosotros, que hay más información.